Envidiosa Que no me gusta esa cosa Deja la envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa No te quiero Envidiosa Vente lejos Envidiosa Envidiosa Álvaro Villanobos Maracaibo Deja la envidia que tienes Porque eso no te conviene Deja de estar criticando Que yo te estoy vigilando Deja de ser envidiosa Que no me gusta esa cosa Deja la envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa No te quiero Envidiosa Vente lejos Envidiosa Envidiosa Oye que sabor Oh Deja la envidia que tienes Porque eso no te conviene Deja de estar criticando Que yo te estoy vigilando Deja de ser envidiosa Que no me gusta esa cosa Deja la envidia te digo Porque va a acabar contigo Envidiosa No te quiero Envidiosa Vente lejos Envidiosa No te quiero Envidiosa 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 No te quiero Envidiosa Vente lejos Envidiosa No te quiero Envidiosa 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 No te quiero Envidiosa Vente lejos Envidiosa No te quiero Envidiosa No te quiero No te quiero No te quiero No te quiero Nốt No te quiero No te quiero C någonting